Me siento confortablemente y permito que mi cuerpo se relaje. Suavemente libero cualquier área de tensión. Focalizó mi atención en el centro de mi frente. Me tomo un momento para mirar en la pantalla de mi mente. La velocidad de mis pensamientos comienza a descender. Hasta que mi mente se vuelve quieta y calma. Mi cuerpo y mi mente relajados. Y una vez más me vuelvo consciente de mis alrededores. Por unos momentos nada se mueve. Mi mente está libre. Descansando. Ahora vuelvo con claridad. Respiro. Relajo. Descanso. Gracias.